La ley de artistía no es pedir perdón, no es lo que hizo que el indulto. La ley de artistía no es pedir perdón, no es lo que hizo que el indulto. No es un perdón, un perdón significa que ya hay una sentencia condenatoria, que aquí no hay sentencia. Aquí están siendo procesados y queremos su libertad. Aunque ahorita el virrey Castillo se arrepintiera de todo lo que ha hecho, de todos modos, jurídicamente se tiene que hacer algo. Y la figura para hacerlo correcta, para sacarlos, ahora sí que a todos se mola, es una ley de amnistía. Entonces en la ley se estudia el grupo social y se dice, a ver, todos los que hayan sido detenidos por ser autodefensas o comunitarios, y ahí sirve que ayudamos a los pobres presos de Guerrero que están igual, y que igual que ustedes como familias sufren un montón. Entonces ya no es el que traía el arma que si no la traía, porque es absurdo que en una guerra se están disparando unos, disparando otros, y cae muerto, donde se pide amnistía para que se libere. Pero quiero que sepan que ya la próxima semana se va a tener lista la ley de amnistía. Y vamos a recabar firmas, porque queremos dar el impacto a este importantísimo social y de... ¡Ah, no! ¡Vamos a ir a hacer eso! ¡Vamos a ir a hacer eso!